¿Ya conoces el café que toman nuestros soldados? En este punto donde nos encontramos funciona la planta procesadora de café. Este producto que elaboramos aquí lo llevamos a los puntos necesarios para donde se encuentran nuestros soldados. La planta procesadora de café tiene una trayectoria de más de 50 años de servicio. Es muy gratificante para nosotros poder cumplir con esta labor. Estamos llegando a diferentes unidades donde es difícil el acceso. El gusto que siente cada soldado al recibir un café producido en nuestra planta y la satisfacción que él siente al tomárselo. De una u otra forma estamos contribuyendo para la paz del país.